Minutos por la sostenibilidad ¿Qué es la cadena de valor? La cadena de valor es un concepto que nos sirve para definir el conjunto de actividades que se requieren para la fabricación de un producto cualquiera. Hoy en día, como resultado del proceso de fragmentación e internacionalización de la producción que se viene desarrollando desde hace décadas a escala global, el conjunto del proceso de fabricación de un producto se encuentra fragmentado en diferentes fases o actividades y al mismo tiempo estas actividades se realizan en diferentes localizaciones. Las cadenas de valor o cadenas globales de valor hacen referencia a la articulación de esas fases o actividades que se encuentran dispersas geográficamente, pero al mismo tiempo, a través de flujos comerciales, se encuentran encadenadas o eslabonadas. En definitiva, es un concepto que nos es útil para analizar la trazabilidad de un producto desde las primeras fases de extracción de las materias primas necesarias para su fabricación hasta su procesamiento y la fabricación final del producto. ¿De qué manera se vincula a la sostenibilidad? Desde la perspectiva de la sostenibilidad, el análisis de las cadenas de valor es muy útil. Como punto de partida, nos permite observar, arrojar algo de luz a cómo se desenvuelve el conjunto del proceso productivo de un bien determinado. A partir de ahí, podemos, por ejemplo, analizar por qué algunas fases del proceso productivo se deslocalizan a determinados países, generalmente de bajos salarios, o cuál es el recorrido y, en general, el efecto en el medio ambiente, por ejemplo, de un teléfono móvil, desde que se extraen las materias primas necesarias para su producción hasta que lo compramos en la tienda. Podemos tomar conciencia de la sostenibilidad ecológica de estos procesos y también de las condiciones sociales y laborales que los sustentan. Con ello, podremos tomar decisiones con respecto a nuestras pautas de consumo y también exigir, ya con conocimiento de causa, que la actividad económica no se desarrolle a costa, en muchos casos, de la dignidad o incluso del propio sustento de la vida de muchas sociedades. En la actualidad, vivimos en un mundo globalizado, hiperconectado, en el que el desarrollo de la actividad económica a nivel global y su organización en torno a las cadenas globales de valor resulta a todas luces inviable. Sostener esta realidad económica es inviable por muchas cuestiones, pero entre ellas destaca una de vital importancia, que es la sostenibilidad ecológica de nuestro modelo económico. No es posible seguir produciendo y consumiendo como hemos venido haciendo hasta ahora, ni tampoco es posible seguir haciéndolo de la misma manera. Por tanto, debemos transitar hacia una relocalización de las actividades económicas y potenciar una convivencia, digamos, sana de la actividad económica con los ecosistemas medioambientales y sociales en los que se desarrollan. En definitiva, debemos tomar partido por organizar nuestra forma de relacionarnos con otras personas y con el medioambiente de una manera mucho más local, más cercana y bajo otros principios como el de la cooperación y la solidaridad. ¡Gracias!